Tenemos dos áreas maternales, esta es la primera aula, tenemos otra aula más grande al otro lado, aquí vamos a atender a los infantes de 2 hasta 5 años nomás, desarrollando distintas habilidades intelectuales, más que todo jugando para poder desarrollar la inteligencia, pueden jugar los colores, tenemos las formas, tenemos otros aquí para ayudarles a desarrollar lo que es el motor fino, ya los nenes que están aquí, por lo general ya tienen desarrollado lo que es el motor grueso, ya caminan, ellos ya coordinan todo su cuerpo, entonces aquí empezamos ya con el motor fino, ya que empiecen a colorear, que empiecen con la plasticina y que empiecen con los juegos de hilar y similares. Esta es la primera aula, tenemos una aula más grande. Dependiendo de las edades de los niños que tengamos, pues los vamos a distribuir, porque no podemos tener a los niños de distintas edades en la misma aula, tenemos que dividirlos por edad, entonces dependiendo de la cantidad de niños que se nos matriculen, si son más niños de 2 a 3 años, los vamos a distribuir en esta aula y si no, pues en la aula del otro lado, que es más grande. Igual también se les van a enseñar lo que son los de las escenarias en español, inglés, las formas, los colores, lo básico, para que puedan entrar a practicar. Gracias.